Cada 4 de junio es el Día Mundial de la Fertilidad y aunque como tema principal se habla de las causas de infertilidad, también es un buen momento para discutir las problemáticas que viven las mujeres en etapa reproductiva. Desafortunadamente algunos de los datos no son muy positivos. Tengo que compartir que ocupamos el primer lugar en el mundo en embarazo adolescente, no planeado, en adolescentes de 15 a 19 años, lo que como puedes imaginar es una causa de problemáticas médicas, de posibles problemáticas médicas de estas adolescentes, pero también problemáticas sociales y problemáticas económicas, de cómo estas mujeres ven afectado el desarrollo de su vida personal y profesional por un embarazo que podemos esperar que a los 15, 16 años no es un embarazo planificado y deseado. A nivel nacional 66 mujeres de cada mil quedan embarazadas en edad adolescente y en Veracruz 77 de cada mil mujeres. Para prevenir embarazos no planeados la experta recomienda el uso de anticonceptivos. Creo que cada mujer necesita un método diferente y por eso existe un abanico muy amplio. Es cierto que los que dan una fiabilidad más segura son aquellos que no dependen de que nos acordemos cada día de tomarnos nuestra píldora, nuestra pastilla, nuestra cápsula, porque evitan el problema de olvidarnos un día y que eso pueda tener una consecuencia. Entonces para ello están los métodos de lo que llamamos métodos de larga duración. Pueden ser inyectados, pueden ser en implantes, en sistemas intrauterinos. ¿Sabías que en Orizaba Veracruz se producen sustancias activas para la producción de anticonceptivos? Yo me siento súper orgullosa porque decimos que de Orizaba sale la base de todos los anticonceptivos del mundo. Y suena muy impresionante pero es así. En Orizaba tenemos dos plantas, una en donde se fabrica el origen de la hormona y fue descubierta además allí, muy cerquita de Orizaba. Creo que también tenemos que sentirnos muy orgullosos de que estamos contribuyendo a que muchas mujeres en el mundo puedan tener una vida mucho más satisfactoria desde el punto de vista personal, profesional, también impactando positivamente el desarrollo de los países del mundo. Soy Alejandra Velázquez Marañón, seguimos con más.